¿Cómo estás, Nico? ¿Tienes tú? Bien, gracias. ¿Tú volados a todos? Sí, 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 en todos. Gracias. ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos! ¡Nico! 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 ¡Nicolás! ¡Castillo! ¡Golados! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Castillo! ¡Golados! Tenían ni tres minutos. Ni dos minutos. ¡Nico! ¡Golados! Allá vamos. ¡Mochines! ¡No hay más! ¡Tastillo! ¡Molados! ¡Dios! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Que brazo! ¡Esta va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol!